Podemos ser instrumentos por medio de la oración intercesora. De esta manera Dios transformará las súplicas en una corriente de influencia celestial. En un especial de Radio Nuevo Tiempo y el Ministerio de la Familia de la Iglesia Adventista en Chile, escuchas el poder de la oración. ¡Bienvenidos! El Poder de la Oración El Poder de la Oración Para los amigos que nos están escuchando, hoy comenzamos unas temáticas maravillosas en relación a la oración y la familia. Por ejemplo, en el día de hoy vamos a partir diciendo a nuestros amigos qué es la oración. Vamos a comentar acerca de eso porque es lo fundamental y lo primero cuando hablamos de oración. Vamos a definir. Claro que sí. La oración para no pensar que se trata de algo místico, de algo así muy extraño. No, es algo simple. Es la conversación cotidiana que tenemos casi en todo momento del día. Esa conversación mental con Dios que nos conecta con el Creador de todas las cosas y que también nos lleva, tal como el Señor Jesucristo nos enseñó en ocasiones a doblar nuestras rodillas o a pronunciar una oración en el ambiente de la familia o personal, en el trabajo, mientras viajamos. En resumidas cuentas, es una conversación con Dios personal, íntima o familiar, grupal. Tal cual usted lo comenta, Pastor, si nosotros tuviésemos que dar una biografía de nuestro Señor Jesucristo, creo que el mayor ejemplo que nos dio fue la oración. Él precisamente muy temprano de mañana salía al monte, al campo, a orar, a conectarse con nuestro Padre Celestial, con su Padre. Por lo tanto, ese fue el mayor ejemplo que nos dio nuestro Señor Jesucristo. Y es un beneficio tremendo, Jessica, porque nos dio la clave del poder de la vida. Nos dio a través de la fe algo que puede transformar nuestra experiencia en nuestros hogares o personalmente frente a las dificultades. Nos dio una clave el Maestro en vivir una vida de oración. Él no necesitaba, de hecho, no necesitaba orar. Todo lo que Él realizó cuando salía temprano en la mañana a orar a la montaña o les enseñó a sus discípulos fue en beneficio nuestro. Claro que sí. Bueno, en Lucas 6, 12, aquí estábamos buscando, dice que en aquellos días Jesús fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Ahora, ¿hay una forma precisa, hermano Rosita, de poder orar a Dios? ¿Solamente cierro mis ojos y hablo con Él o hay otras formas también de orar? Bueno, interesante pregunta. Los discípulos hicieron esa pregunta a Jesús justamente porque ellos quedaron impactados de cómo su Maestro pasaba largas horas orando de rodillas. Sin embargo, hay muchas maneras de orar. El mismo Señor Jesucristo les enseñó allí en Lucas, el capítulo 11, a través del Padre Nuestro, cómo ellos debían orar. Pero podemos orarnos de rodillas, podemos orar mientras viajamos, podemos tener diferentes instancias de oración. Pero hay una oración que es la oración de la primera hora de la mañana, esa oración íntima que tenemos solo yo, personal, solo yo y Dios. Y esa debe ser en un lugar tranquilo, un lugar reservado donde podamos conversar con nuestro Creador. Claro que sí. Ahora, ¿hay una diferencia entre orar y rezar, pastor? Claro que sí, porque rezar es una repetición. Y bueno, quien toma, por ejemplo, la oración modelo del Padre Nuestro, ahí están las palabras. Pero repetirlas sin pensar en ello. Es repetirlas mecánicamente. En cambio, orar, como alguien muy bien dijo ahí, es abrir nuestro corazón a Dios como a un amigo. O sea, hablar como hablamos, como yo estoy hablando contigo en este momento, sin algo, una letanía, una repetición. Claro, sino que es algo de sinceridad, algo profundo del corazón. Es contarle tus alegrías, tu tristeza, lo que tú estás pensando hacer, los temores que tienes, como lo harías con un amigo. Esa es la diferencia. Rezar es algo mecánico, es algo que se repite sin sentido, solamente palabra. Orar, no. Orar es algo profundo de amistad, de confianza, de sinceridad y de espontaneidad. Es importante también que nuestros amigos sepan que cuando nosotros seguimos la oración modelo, como usted decía, hermana Rosita, nosotros debemos pensar que nos dirigimos a nuestro Padre. He escuchado en algunas oportunidades orar a algunas personas muy sinceramente que dicen, querido Jesús, tú que estás aquí con nosotros. Sin embargo, en la oración modelo nos invita a que nosotros podamos elevar nuestra oración a nuestro Padre Celestial en el nombre de Jesús. Claro, hay una estructura que se sigue y esa estructura, lo único importante, digamos que se trata de mantenerla, es a quién va dirigida y en el nombre de quién. Y la parte del medio en la oración, o sea, en primer lugar uno sabe que va dirigida a Dios. Por eso el Señor usó Padre Nuestro que estás en los cielos. Pero eso uno lo puede decir de otra manera, amado Dios, Señor. Pero lo que le da el sello, como la estampilla que se colocaba antes en la carta, lo que le da poder es al final, cuando dice en el nombre del Señor Jesucristo o en el nombre de Cristo. Eso es clave en la oración, saber a quién estamos orando, bien al Padre Celestial, al Dios Todopoderoso, y al final en el nombre de quién estamos pidiendo. Exactamente. Y no es en nuestro nombre, es en el nombre de Cristo, nuestro Señor. Exactamente. Ahora, la pregunta es, hermana Rosita, ¿Dios realmente contesta nuestras oraciones? Yo imagino que en toda la labor pastoral que ustedes han tenido en el transcurso de sus vidas, alguien, más de alguien yo creo, tiene que haberles dicho, es que Dios no contesta mis oraciones. ¿Es esto real? ¿Es esto verdadero? ¿Dios no contesta? Dios responde las oraciones, Jessica. Y, ¿sabes? Te voy a contar algo muy personal. Hace un tiempo yo quise saber si realmente el Señor responde todas mis oraciones y comencé a notarlas. No todas, pero los pedidos, esos pedidos grandes, especiales, comencé a notarlas en un librito, en una libretita. Y después de un tiempo me olvidé porque ya se me acabó la libreta. Y un día encontré esa agendita y comencé a revisar todos mis pedidos de oración. Y comencé con un lápiz a hacerle un tic. Esto, respondida. Esta oración, ah, mira, le dicen esta fecha, respondida. Solo había una que el Señor no me respondió, pero la respondió de una manera tan diferente que ni siquiera yo me imaginaba. Pero puedo decir con certeza, Señor, responde cada una de nuestras oraciones. Orar al Señor es muy importante, Pastor, porque es la conexión que tenemos con el cielo, con nuestro Padre, con nuestro Dios. Y más allá de esta conexión, sabemos, como decía la hermana Rosita, que nuestras súplicas son respondidas, son escuchadas. Dios oye, Dios ve lo que nos sucede y Dios responde. Como decía usted, no siempre como nosotros queremos, de una manera extraordinaria o milagrosa, muchas veces. Hoy el ser humano necesita conectarse con Dios. ¿Por qué necesitamos conectarnos con Dios, Pastor? Bueno, te puedo responder esta pregunta con mi propio testimonio. Yo no tenía idea de que existía la oración. Yo solamente sabía rezar. Y fue a través de la Biblia, leyendo el Nuevo Testamento que me regalaron, que descubrí la oración. Y un pasaje que me quedó grabado, pero a fuego en mi mente, es aquel del Evangelio de San Juan, capítulo 16, versos 23 y 24, que dice, Todo cuanto pidieran al Padre en mi nombre, dice Jesús, les dará. Y la parte que más me gustó es la segunda parte del texto, dice, hasta ahora nada han pedido en mi nombre. Pidan y recibirán para que vuestro gozo sea cumplido. O sea, el Señor dice, hasta ahora, y eso me impactó a mí, porque dije, es verdad, hasta ahora nada le he pedido a Dios. E hice la prueba. En ese momento en mi vida estaba pasando una dificultad muy grande, no conocía a Dios. Y fue un hallazgo, un descubrimiento que cambió mi existencia. Y siempre ese primer enamoramiento, ese primer contacto con Jesús fue, Señor, no te conocía. Hasta ahora no había pedido nada, pero ahora, Señor, yo quiero que Tú me respondas. Y el Señor respondió eso en mi vida, hasta el día de hoy, todos los días, comienzo el día, ninguna otra cosa que no sea, doblar mis rodillas, orar a Dios, conversar con Él, contarle la agenda, bueno, resumida, porque hay tantas cosas que hacer, pero decirle en el fondo, Señor, toma el control de mi vida, dirígeme, mi existencia. Y eso ha hecho una diferencia enorme. Por lo tanto, cuando nosotros comprendemos que debemos tener esa conexión con el Señor para que Él pueda entrar en nuestra vida y conocernos más, entonces ahora se extiende esto y nosotros lo queremos para toda la familia. Queremos que toda la familia se una en oración, que toda la familia tenga esta experiencia personal. ¿Por qué es importante tener una familia en constante oración y que nos preocupemos de que nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos oren y se conecten con Dios? Bueno, Jessica, vivimos en tiempos tan difíciles que, la verdad, no deberíamos abrir la puerta de nuestra casa para salir sin antes poner nuestra vida en las manos de Dios. Y con mayor razón nuestros niños, nuestros hijos, ya sean grandes o pequeños, ellos enfrentan muchas situaciones difíciles. Y allí está el poder de la oración, el poder de la madre, de los padres que oran, que pueden librar a un hijo de momentos difíciles. La oración hace que el poder de Dios pueda verse allí reflejado en una situación difícil para nuestros niños. Y aunque no sea difícil, justamente también se ora para que ellos busquen al Señor y hagan de eso algo importante en su vida. Claro, entonces la responsabilidad es bien grande para nosotros los padres también. En Salmo 127.1, Leo dice, Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. No guarda la ciudad en vano, vela la guardia. Por lo tanto, como usted dice, la responsabilidad más grande que tenemos nosotros los padres es precisamente llevar a nuestros hijos al conocimiento de Jesús primeramente por medio de la oración. Y hay casos muy tremendos. Jessica, yo anoche tarde ya regresaba a casa justamente después de haber visitado una familia que estaba sufriendo mucho a causa de su hijo. porque él, sin querer, tal vez entró en un camino equivocado. Un camino donde estaba destruyendo su vida, las drogas, todo esto, ¿verdad? Y yo veía a su mamá, una mujer de fe, una mujer que cree como todo su corazón en el Señor, como se abatía, como decaían en dolor de ver lo que estaba ocurriendo con su hijo, pero no paraba de orar. Y ella siempre pedía que le ayudáramos a orar. Y de pronto su hijo tuvo un cambio tan grande. Yo anoche justamente estaba conversando con este joven, y era una persona que yo me maravillaba. Realmente regresé a casa en el auto solo agradeciéndole al Señor y diciéndole al Señor, qué poderoso eres tú, qué grande eres. No me atrevía a colocar la radio, nada, nada, en el auto, solo en silencio todo el regreso desde esa casa hasta llegar a mi casa diciéndole al Señor, qué grande es tu poder. Qué tremendo es que tú existas y que no oremos más, porque tú has hecho algún cambio tan grande en ese joven. Lo has rescatado. Yo no he conocido muchos casos en los cuales una persona que esté tan destrozada su vida y un cambio tan dramático. Estos son casos que uno queda asombrado, asombrado del poder de Dios. Y cuántas personas hay que están luchando, buscando una alternativa, buscando un camino y no se dan cuenta que tienen a disposición algo tan grande a través de la oración por sus hijos, como en este caso ocurrió, y que no están usando ese poder, que es el poder de Dios, es el poder de Dios, es la respuesta de Dios. Hay una cita de un libro maravilloso, Camino a Cristo, página 92, dice, no es que se necesite orar para que Dios sepa lo que nos está pasando, sino con el fin de capacitarnos para recibirlo. La oración no baja a Dios hasta nosotros, sino que nos eleva hasta Él. O sea, en el fondo Dios quiere enseñarnos a confiar en Él. Él sabe todas nuestras penas, todas nuestras tristezas. Y alguien podría decir, bueno, y entonces, ¿por qué no la soluciona sin que tengamos que decirse? Porque Él quiere que aprendamos a confiar en Él. Ahí está el objetivo de la oración. Está ese poder disponible, está Dios listo para responder, pero no estamos preparados, no confiamos en Él. Y Él necesita entonces, como a niños, enseñarnos a confiar en Él. Y cuando al momento que nosotros doblamos nuestras rodillas o cerramos nuestros ojos, le decimos, Señor, ayúdame, ¿qué hago ahora? Oh Dios, intercede por mí, sálvame, salva a mi hijo, salva al esposo, a la esposa. O en esta situación que no hay o qué hacer, el Señor dice, bien, como creíste, te sea hecho. Y responde el Señor. Exactamente. En el día de hoy, hermana Rosita, hacemos una invitación entonces a nuestros amigos que nos están escuchando para poder acercarse a Dios en oración. Así es, queridos amigos, ustedes ven, orar no es difícil, es abrir nuestro corazón a Dios como si fuera nuestro mejor amigo. Y yo les invito a experimentar el poder de la oración. Ustedes, una vez que comiencen, no van a ser los mismos, porque van a notar que esto es real, que Dios es un Dios real y que está dispuesto a escucharles, está dispuesto a responderles. Y hagámoslo con fe, con la confianza de que estamos hablando, conversando con el Rey del Universo, el Creador de todas las cosas, el Dios Todopoderoso. Y clavemos a Él y Él nos va a responder. Dice aquí, Jeremías 33.3, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conocías. Amén. Muchas gracias. En el día de hoy la invitación entonces, amigos, es a que nosotros podamos entrar en comunión con nuestro Dios e invitar también a los nuestros a orar. La oración tiene mucho poder. Nos reencontraremos en un siguiente programa aquí en Radio Nuevo Tiempo, La Voz de la Esperanza. La Voz de la Esperanza Cristo oraba triste y solo llevando así la culpa del mundo pecado. Cristo oraba en el huerto, pidiendo así la ayuda del Padre Celestial. Velad, llorad, permaneced en mí. Velad, llorad, tendréis poder. Y cuando venga el tiempo de actuar, mi Padre Celestial nos ayudará. Ven, es Dios quien nos invita a entregar las cargas al trono de su amor. Ven, extiende hoy tu mano y dile, Padre Eterno, ayudo a un pecador. Velad, llorad, permaneced en mí. Velad, llorad, permaneced en mí. Velad, llorad, vendréis poder. Y cuando venga el tiempo de actuar, mi Padre Celestial nos ayudará. Hoy es el momento de actuar, mi Padre Celestial. Ven a llorar, permanecer en mí. Ven a llorar, tendréis poder. Y cuando venga el tiempo de estar, mi Padre Celestial nos ayudará. Mi Padre Celestial nos ayudará. ¡Gracias!